En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos queridos hermanos a celebrar juntos esta Sagrada Eucaristía. Celebramos hoy la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Vamos a preparar nuestro corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios. En un momento de silencio pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor. Sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Afianza, Señor, en nosotros aquella fe con la que San Bartolomé, tu apóstol, se entregó sinceramente a Cristo. Y haz que por sus ruegos, tu iglesia se presente ante el mundo como sacramento de salvación para todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Uno de los ángeles me habló y me dijo, Ven que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales, y sobre ellas doce ángeles y doce nombres escritos, los nombres de las doce tribus de Israel. Tres de estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur, y tres al poniente. La muralla descansaba sobre doce cimientos, en los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Se la va a tu Señor. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor y en sus designios están llenos de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Aleluya 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también en los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Celebramos hoy la fiesta de un apóstol, es decir, de uno de los pilares de nuestra fe apostólica. Conocemos muy poco acerca de este apóstol, El cual San Juan nos describe como Natanael y la tradición reconoce como Bartolomé. Es el mismo, Natanael o San Bartolomé, el apóstol Bartolomé. Pero en lo poco que conocemos de él, Y sobre todo lo que hoy nos describe este evangelio, Podemos ver cómo Dios va trabajando y transformando nuestra vida. ¿Cómo nos ha elegido desde mucho antes? No somos nosotros los que escogimos a Dios, Es el que nos ha escogido a nosotros. San Bartolomé, Natanael se sorprende cuando Jesús dice de él, Un elogio, ¿no? No, este es un hijo de Israel en el que no hay doblez, Que no es hipócrita, Que no tiene doble cara. Y San Bartolomé le dice, ¿Cómo? Si no me conoces, afirmas eso de mí. Antes de que Felipe te llamara, Te vi debajo de la higuera. La iniciativa siempre es de Dios. Por lo tanto, no pensemos que somos nosotros Los que hemos buscado a Dios. Dios antes nos ha buscado a nosotros. Lo que tenemos que hacer es responder a esa llamada, A esa búsqueda de ese pastor, buen pastor, Que me busca a mí, la oveja perdida. Y dejarme encontrar por él. Y para poder dejarme encontrar por el Señor, Tengo que hacer un acto de confianza, Y luego, un acto de fe. San Bartolomé se fía de su amigo Felipe, Aunque no está muy convencido. Felipe le dice, Hemos encontrado aquel del que hablan Moisés y los profetas. Pero cuando le dice que viene de Nazaret, Bartolomé, que conoce bien la Escritura, Dice, pero, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Porque se supone que el rey de Israel, el Mesías, Debe venir de la ciudad de David, de Belén. Y por eso dice, ¿puede venir algo, O salir algo bueno de Nazaret? Pero sin embargo se fía, Y va con Felipe, Que le dice, vení verás. Felipe no solo se queda con palabras, Sino que le dice, vení compruébalo por ti mismo. Bartolomé se fía. Y ese fiarse de aquel que le ha anunciado al Mesías, Hace que vaya al encuentro de Cristo. En nuestro caso, Tenemos que fiarnos De lo que nos anuncia la Iglesia, La tradición ininterrumpida de 21 siglos, Que nos está diciendo, vení verás. Esa experiencia De tantos hombres y mujeres, Santos y santas. Tenemos que acogerla Y confiar En que aquello a lo que nos están invitando Es verdad. Bartolomé, Natanael, Va, Porque Felipe le ha invitado, Le ha dicho, vení verás. También nosotros tenemos que ir al encuentro de Dios, Cuando la Iglesia nos dice, ven al encuentro del Señor, Ven y verás. Después de que ha confiado, Entonces viene la profesión de fe. Bartolomé, después de que Jesús Le revela que le conoce, Seguramente debajo de la higuera Estaba pensando en algo muy profundo, Íntimo, personal, Que solo Dios puede saber. Solo Dios conoce la profundidad del ser humano. Y por eso, Él va a responder con la profesión de fe. Le va a decir, Tú eres el Hijo de Dios, El Rey de Israel. Por lo tanto, Después de la confianza, Viene la profesión de fe. Reconocer Que Dios es nuestro Dios y Señor. Que Cristo Es verdadero Dios Y verdadero Hombre. Enseñanzas que nos deja Esta fiesta de San Bartolomé Y sobre todo, Este Evangelio. Tengamos en cuenta Que Dios Es el que nos ha escogido. Antes que nosotros Dijéramos, Yo creo, Dios ha dicho, Yo te amo. Antes de que nosotros Le dijéramos A Dios, Aquí estoy, Dios ya nos ha pensado Por amor. Y nos ha llamado Al encuentro con Él. Hacer este acto De gratitud Y de reconocimiento De que Dios Es el que toma La iniciativa En mi vida, En mi fe, En mi vida de fe. Luego, La confianza, Fiarme De aquellos Que han recibido La tarea De invitarnos Al encuentro con Cristo. Los apóstoles, La fe apostólica, La tradición De la iglesia. Y luego, Cuando esté frente Al misterio, Frente a Cristo, Tener la humildad De reconocer Que estoy Frente a Dios. Y de decirle, Señor, Tú eres El Hijo de Dios. Tú eres mi Rey. El Rey de mi vida Y de mi existencia. Pues pidámosle A San Bartolomé Que interceda Por nosotros Y que nos ayude A tener esta experiencia De encuentro con Dios Que él tuvo Y que le llevó A derramar Su sangre por Cristo. Cuenta la tradición Que murió Desollado, Martirizado. Pues que nosotros Tengamos esa experiencia De amor A Cristo Y que no Tengamos la menor duda De que seguimos Al Hijo De Dios De que seguimos A nuestro Rey y Señor A nuestro Salvador. Hacemos un momento De oración en silencio. Queridos hermanos, Elevemos al Señor Con humildad Nuestras súplicas Y nuestras peticiones En esta fiesta Del apóstol San Bartolomé. Pidamos en primer lugar Por la Santa Iglesia De Dios Para que sólidamente Establecida Sobre el fundamento De los apóstoles Viva con plenitud Y predique Con fidelidad El Evangelio Recibido de ellos Roguemos al Señor. Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Nelson Y por todo el Episcopado Universal Para que llenos Del Espíritu Santo Transmitan con fidelidad La Palabra Apostólica Roguemos al Señor Por los que gobiernan Las naciones del mundo Para que trabajen Sin desfallecer Por la justicia Y la paz De todos los pueblos Roguemos al Señor Por los cristianos Perseguidos Para que sean Confortados Por el ejemplo De la firmeza apostólica Y se alegren De poder sufrir Por el nombre De Cristo Roguemos al Señor Pidamos por los miembros De nuestra comunidad Parroquial Para que Fieles a la doctrina Apostólica Anunciemos el Evangelio A los pueblos Y trabajemos Por el bien De nuestros hermanos Roguemos al Señor Y pidamosle al Señor La gracia De poder crecer En nuestra relación Personal con Él De conocerle cada vez más Para amarle más Y para dar todo Por Él Para entregarnos Totalmente por Él Roguemos al Señor Escucha Dios Todopoderoso Al pueblo a ti Consagrado Y por la intercesión De tu apóstol San Bartolomé Concédele tu protección En las cosas Temporales y eternas Por Jesucristo Nuestro Señor Presentamos Nuestros dones A Dios Tercero Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en la fiesta del apóstol San Bartolomé nos obtenga por su intercesión la gracia de servirte con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor Eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios el Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Gracias. 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 Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nelson y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. Amén. 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 De siempre roja firme, de siempre salvación. Oremos. En la fiesta de tu apóstol San Bartolomé, hemos recibido, Señor, la prenda de la eterna salvación. Haz que sea para nosotros auxilio en la vida presente y garantía de la vida futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Hoy impartirles la bendición solemne en esta fiesta del apóstol San Bartolomé. A cada invocación responden amén, con una inclinación de cabeza, o si prefieren poniéndose de rodillas. El Señor esté con ustedes. El Dios que los ha cimentado sobre los apóstoles, por la intercesión gloriosa del santo apóstol San Bartolomé, los llene de sus bendiciones. Él que los ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles, les conceda su ayuda para que sean testigos de la verdad ante el mundo. Para que así obtengan la heredad del reino eterno, por la intercesión de los apóstoles, por cuya palabra se mantienen ustedes firmes en la fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Con el gozo de haber compartido este banquete celestial con Cristo, Dueño y Señor nuestro, pueden ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra madre, ella que es la reina de los apóstoles. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.